Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores. Le doy gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado. En este momento pues quiero contarles que voy a lo que es a veterinario con las perritas. Pues creo que las vamos a esterilizar. Lo más seguro es que se van a esterilizar. Gracias a Doña Clelian y a Jorjito pues ellos van a mandar a esterilizar lo que son estas dos perritas hermosas y el perrito. Así es que nos dirigimos pues hacia el veterinario con Niña Reina y mi persona vamos hacia el veterinario. Así es que muchas bendiciones para todos mis suscriptores y gracias por estar al pendiente de mis videos y los que están suscribiendo pues gracias, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos mis suscriptores. Un abrazo muy fuerte desde la distancia y pues en este momento nos dirigimos hacia el veterinario a que nos operen las perritas. Así es pues como pueden ver vamos con estas dos perritas hermosas y el perrito vamos hacia el veterinario porque las vamos a esterilizar. Gracias a Doña Clelian y a Jorjito estos perritos pues van a ser esterilizados. Muchas bendiciones para todos mis suscriptores un abrazo muy fuerte desde la distancia se les quiere mucho y gracias por estar al pendiente de mis videos. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Otro perrito, man. Otro perrito, ve. A esta clase de perritos es la que yo cuido miren porque ellos siempre andan buscando lo que es la comidita pero lamentablemente se van a veces para los basureros. Como se pueden dar cuenta pues esta perrita ahí ha hallado quizás alguna tortillita no sé pero ahí anda comiendo, miren. Ahorita porque voy con los perritos no ando cargando la comida pero siempre la ando cargando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!